Si quiere, pregunte por ahí. Aquí todo es por la derecha. No es necesaria, Chema. Le aclaro todo lo que me dijo. Permiso. Pues, buenas noches. Gracias. Descansen. Ernesto, no sé cómo fregado se vas a hacer, pero a mí me sacas de aquí mañana mismo. Dile a todo el mundo que de hoy en adelante le van a dar lo que pida la invitada. Nada más cuidado con lo que pueda oír. Todo salió más inteligente de lo que yo pensaba. Es que no me lo puedo creer. Y me lo dices así en mi cara. ¿Te importan tres coj*** mis sentimientos, verdad? ¿Cómo puedes ser tan zorra, tan p***? Iñaki, estás borracho. ¿Cómo quieres que me ponga, coj***, sabiendo que el c*** cerdo ese del general de mierda se va a f*** a mi mujer, ¿eh? Chicas. Chema. ¿Qué pasó, Toro? El chaparrito Chaca dice que hay un montón de estos por todo Juárez. Ah, caray. ¿Sí? Buenos días, patrón. ¿Qué pasó, mijo? ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Qué bueno, porque te vas a ir para Guadalajara a hacer una chamba. El Chery y el López te van a decir dónde encontrar a esa vieja. Madre, hombre, no contesta la p*** de Gemena. Pues, de seguro ya le están llamando para dar la información. Y si me apuras, esa idea de los papelitos a lo mejor fue bastante buena, ¿eh? Chale, Chacorta, de verdad, no puedo creer que esa babosada te parezca buena idea, hombre. No lo puedo creer. A ver, ¿cuándo hemos arreglado así las cosas, Chacorta? Nunca, nunca. No sé que nunca, Aurelio. Pero tampoco la vamos a arreglar a punta de fregadasos. Hay que estar fríos de la chompeta, con los pies calientes, pero la chompeta fría, hermano. Cuando yo me quebre a la Matilde, escúchalo bien, nadie se enteró. Todo fue por debajo del agua. Lo mismo vas a tener que hacer tú con la Gemena. Primero, para que a tus hijas no les huela. Pero segundo, porque la Gemena ya te debe varias. Oigan, ¿quiénes son ustedes? ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¿Qué? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué parte de tu cerebrito? Te dijo que era buena idea poner una foto de mi hija y ofrecer una recompensa. ¿Eh, imbécil? ¡Eh! ¡Contéstame! ¿Qué vas a ganar matándome? Eso no te va a devolver a tu hija. Teníamos que hacer algo para encontrarla. A ver, par de idiotas. ¿Qué no se ponen a pensar que las personas que la tienen la pueden estar descuartizando ahorita? A lo mejor ya está muerta. ¿Quién es? ¿Quién es? El imbécil de Ernesto. Estoy seguro que ese cabrón está trabajando con el Chema Venegas. Clávamelo, cabrón. Demuéstrame que es tu vieja, cabrón. Clávamelo. Denle los guapitas al chupín de mierda. ¡Cállate, monstruo! ¡Clávamelo! ¡Cállate, monstruo! No te mato nomás porque tuviste los guapitas de enfrentarme, pero la próxima vez con esto te hago confeti. ¿Me entiendes, pende... a ver? ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡Es rompí! ¡Ya, ya, ya! Tranquila, morra. Que nomás venimos a darte un recado. Victoria, solo te pido que me prometas que esto que te voy a contar no lo va a saber Danilo nunca. No, no, no. Cuente con eso. Ay, me da mucha vergüenza. El bebé que estoy esperando es un narcotraficante. Este niño es un Casillas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Estás esperando a alguien? ¡Que te calles! ¡Que te calles! Afuera hay una patrulla. Son dos polis. Esto me huele mal. Pide refuerzos. ¡No! 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 ¡Nooo! Lo siento, mi reina. ¿Qué estás haciendo, güey? Terminando el trabajo. Quédate tranquilo, vato. ¡Deja ese celular! ¡Déjalo! ¿Qué tiene que dejar? Esa arma eres tú. Deja de jugar jefecito, vato. ¡Si es que suelta esa arma! ¡Wow, Ernesto! ¿Qué está pasando? Tres por el precio de uno, ¿eh? ¿Este qué fregado se está haciendo aquí? You're just doing my job. Estoy cumpliendo la ley. Tú estás detenido. Va a ser muy difícil que expliques esto. Gracias. ¿Cómo le fue con su visita a la gobernadora, señorita Mónica? No te pongas pesado, Lilo. ¿Qué piensas? ¿Que le voy a fregar el negocio a tu jefe? Tuve que informarle a Aurelio de su visita a Victoria. Me dio órdenes de pararla la próxima vez que trate de salirse. Que use incluso la fuerza. Te voy a decir algo por si no te has dado cuenta. Yo estoy en esto desde que nací. Mis hermanos se murieron asesinados en este negocio. Y míreme. Aquí estoy. Más fuerte que nunca. Bueno, así hasta regresé de la muerte. Así que hazte un favor y no te metas conmigo. ¿No se te ocurre intentar detenerme? Porque no sabes el alacrán que te vas a echar encima. Disculpe usted, ¿eh? Aquí estoy para servirla. Efectivamente, general. Y con usted no me equivoqué. Sabía que lo iba a encontrar aquí. Déjenme a solas con el general. ¿Me oyeron? ¡Órale! ¡Moviendose! ¡Mátense! ¡Vámonos! Fue usted, ¿verdad? ¿Fui yo qué? ¿De qué se me acusa? No se haga el idiota general. Usted era la única persona que sabía que Lucila iba a testificar en la rueda de prensa y ahora está muerta. Y no solo ella, también dos oficiales de la policía. De eso lo acuso. Yo sé muy bien en dónde estoy metida. Así que no vas a jugar conmigo. Dime la verdad de una vez. La única persona que nos engañó a los dos fue tu noviecito. Él fue el que me dijo que tú eras hija de Aurelio Casillas. Por eso te traje pruebas. Sabía que no me ibas a querer. Venga. ¿Reconoces eso? Sí, claro que lo reconoces. Es tu papá. Aurelio Casillas. Estás bien vivo. Como siempre lo creí. Solo dime una cosa, Aurelio. ¿Por qué no has querido sacar a Ernesto de donde lo tienen? ¿Estás cuidando a tú? ¿O estás cuidando a la gobernadora? Ya, mi reina, tranquila. Mira, hablé con la gober. Y le dije que sacaron al chamaco de ahí. Cuando hagan el traslado lo vamos a interceptar. Ya tengo gente trabajando en eso. ¿Qué pasó, mi reina? Estoy intentando salvar a mi hija del sarnoso del Chema Venegas y tú cuidándome la reata. Sí, está bien. Tienes razón. Oye, mi alma. Viene contando, ¿no? ¿Cómo te fue con el Chema? General, no hables tan fuerte que te puedes meter en problemas. ¿Ya estuvo, no, güero? Yo hablo como se me pega la gana. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Vas a hablar o no? ¿Que si vas a hablar o no? ¿Que si vas a hablar o no vas a hablar? ¿Eh? ¡Suelta, auxilio! ¿Que si vas a hablar? ¡Guadra! ¿Eh? ¡Giladio! ¡Giladio, suéltame! ¡Giladio, suéltame! ¡Giladio, suéltame! ¡Giladio, suéltame! ¡No, no, no! ¡A esta manera! ¡Ignacio, ¿qué le pasa? ¿No dejo de haber un rato y se va a ver un animal? ¡Giladio, suéltame! ¡Giladio, suéltame! ¡Giladio, suéltame! ¡Giladio, suéltame! ¡Giladio, suéltame! ¡Tú me vas a sacar de acá! ¡Toma el teléfono! ¡No vas a decir lo que yo te diga! ¡Nadie va a venir por ti! ¡Giladio, suéltame! Tú me vas a sacar de aquí. Y más se vale que vivo. Ella, ella, mi leicita, pues si la fiesta apenas comienza, ¿dónde va? ¿Cómo así, mi general? Usted ya tuvo su gustico y pues a mí la verdad es que me da una pereza quedarme a oírlo roncar. Me tomé la pildorita sola y no la vamos a desperdiciar, ¿o sí? ¿Sabe qué? Si así son las cosas, yo voy a salir de acá y voy a llamar al Chema y le voy a contar lo que usted está haciendo. ¿Qué? Si este showcito es dedicado al Chema, dale cuenta hasta lo que pasó aquí en mi vida. Suéltame. Suéltame, por favor. Váyanse y déjenme sola con él. Está muy nervioso y se le va a salir un disparo. Váyanse. Tú naciste siendo esclava de tu propia porquería. ¡Yo no! Suelta el arma. ¡Que sueltas el arma, ped... ¡Dispárame! ¡No! ¡Yo no soy como ustedes! Ya mandé a reforzar todas las entradas, Chema. Nadie entra y nadie sale. Y el primero que se atraviese, pues, nos lo echamos. Tranquilo, Torito. Este búnker es impenetrable. Se puede acabar el mundo allá afuera y aquí vamos a estar a tomar. Hasta los túneles están blindados, hombre. Igual tenemos que estar bien abusados, Chema. Se nos puede dejar venir un ejército completo. Ese güey es capaz de cualquier cosa con tal de recuperar a su chamaca. Al señor de los cielos nos lo vamos a cenar. ¡Ah, cabrón! ¡Quieto! ¡Abajo! ¡Las manos arriba! ¡A ver! ¿Quién es el inteligente aquí? ¡A ver, tú, c***o, voltea! ¡Venme! ¡Ponta al Chema Venegas! Yo ya no soporto más esta vaina. A este malvado le importó un c***o al que estamos juntos hacerte respetar. A ver, Cadenita, ¿ahora qué problema tuviste con el general? Mira, ni te digo lo que me hizo este malnacito. Porque se me salió tras la piedra y te juro que mataste a este hijo de... A ver, pásamelo. Yo arreglo la bronca. ¿Cómo te lo va a pasar si está noqueado? Mira lo que vamos a hacer. Lo vas a desvestir. Le quitas el uniforme, la identificación y el arma. Y cuando se levante, le dices que me lo pida a mí. ¿Y yo qué voy a hacer con esas cosas, o qué? Pues dáselo al Andrus. Por ahí anda el güero todavía, ¿no? Listo, pues. Te voy a hacer caso. Gracias, ¿no? Ya ves, Chacorta. Eso es lo que pasa cuando nos aceleramos, nos adelantamos. Ahora el Chema va a correr la noticia de que estoy vivo por todos lados. Se va a correr como pólvora. Sí, hermano. Pero si les hubiéramos caído por todos los túneles en el mismo tiempo, ahorita la rotina estaría aquí, de verdad, hombre. No me estás fregando, Chacorta, ya, hombre. Contesta. Bueno. Soy el Chema, Chacorta. Pásame a tu carnal. Me cae que pareces disco rayado. ¿Cuántas veces te tengo que decir que Arauelo está muerto, hombre? Mejor tú pásame a mi sobrina. No, pues, si te vas a poner así, las cosas van a estar bien difíciles. Te voy a tener que colgar. No, 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 espérate. No cuelgues, no cuelgues. No más es una cuestión de que... Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Mira, cabrón. Antes de que digas coger pendeja, déjame decirte que si no me das a mi hija, viva y sana, te voy a cortar en pedacitos y me voy a tomar todo el tiempo del mundo.